Porque el amor es el motor de su vida y de su talento, con nosotros Hugo Macaya. ¡Gracias! 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 ¡Eso! Sunilda, yo decía que no solo ha sido una compañera increíble todos estos ocho años, sino que además siempre estás con él. Eres sus ojos, sus manos, sus pies. Cuando él canta en la calle, tú estás ahí, siempre acompañándolo. Me voy a poner acá para ponerte el micrófono. ¿Tú lo trajiste al casting? Sí, él no quería venir, pero igual al final me hizo caso. Mira, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esto es un ejemplo clarísimo. Y hoy día, cuando lo ves acá, en la final, tan guapísimo, Sunilda, ¿qué opinas? Para mí, el Hugo, como lo dije el otro día, para mí el Hugo es todo. Bueno, si no gana, para el público, para la gente, el Hugo va a ser un ganador. ¡Eso! Me parece estupendo. Y ocho años de amor, Sunilda. Ocho años cumplimos hoy día 24. ¿Y cuál es el balance de estos ocho años? Un 10%. Un día especial, así es, por partida doble, porque además están viviendo el aniversario y justo con nosotros. Así que este fuerte aplauso de todo el público, no solo para Hugo, sino para Sunilda. Y yo me voy a retirar un poquito para que se den ahí un beso, bien apretado Hugo. Ocho años, vamos. ¡Ay, qué lindo! Quédate acá con nosotros, Sunilda. Carola, ¿qué te parece? Me parece maravilloso felicitarlos, por supuesto, por estos ocho años, este aniversario, donde vienen aquí a celebrar junto a este gran hombre en este escenario de talento chileno. La verdad que Sunilda eres una gran mujer. Yo he tenido oportunidades para conversar contigo y nos has contado un poquito la sensación de repente de que, bueno, Huguito se nos pone nervioso, cae un poquito como en un estado depresivo, tiene miedo. Pero claramente hemos visto cómo se ha ido desarrollando a lo largo de este gran programa. Vemos que tiene seguridad, independiente de que él quizás podría aprovechar mucho más todavía la voz que tiene, porque tiene un registro vocal inmenso. Tiene un falsete que cualquier cantante ranchera se lo quisiera. Y él con humildad se impone en este escenario y lo hace con el corazón. Así que felicitarlo a ustedes por el trabajo, a ti por tu apoyo y a Hugo por ser un valiente y pararse en este escenario. Antonio. Dentro de la música popular, Hugo debe ser la mejor voz de esta temporada en talento chileno. Notas claras, entonación, cambios de tono, gran rango vocal, excelente falsete y lindos alargamientos. Sin más comentarios, siga cabalgando, Quinetel. Pensé que ibas a decir sin más comentarios, somos novios, Antonio. Antonio, toda la sexta región y Nancagua pendiente de ti, Hugo. Y ahora el bombo además te va a decir lo que piensa de tu actuación. Sí, la verdad es que, bueno, al escuchar esta versión del jinete cantada por el gran Jorge Negrete, mi padre era muy seguidor de la música mexicana. Y yo me hubiera encantado que él hubiera tenido la oportunidad, mi viejo ya no está. Pero qué felicidad hubiera sido para mí, que él hubiera tenido la oportunidad de escucharlo a usted. Creo que usted es un hombre que realmente sobrecoge con la forma en que canta e interpreta la música mexicana. Yo solo le deseo a lo mejor. Ya lo sabe, vote por Hugo al 1188 y podrá ganar un millón de pesos. Mandar un saludo a todos. Pero por supuesto, por supuesto. Mandar un saludo a toda la gente que me acompaña en esta oportunidad, la gente de Nancagua, San Fernando también, a los muchachos de la radio ahí y a la gente en sus casas también. Así que nada más decirle que puedan votar al 1188 y no se van a arrepentir. Nos vemos más ratito y mire que bien acompañado se va, con su señora. ¿Qué le parece? Sí, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Zunilda. Gracias, Hugo. Nos vemos más ratito.